Están empalizadas, fíjense que las células son un poquito más alargadas y están todas bien ordenadas. Y acá las células son más redondeadas y tienen espacios intercelulares mayores. Acá tenemos un clorenquima esponjoso. En cuanto a la erénquima, fíjense que los espacios intercelulares son grandes. Y el reservante podemos encontrar con almidón, con cristales o con diferentes sustancias. ¿Sí? Tenemos el clorenquima. Colenquima vimos tres tipos. Vimos el clorenquima laminar, con el expresamiento en las células de las caras tangenciales, fíjense. Cómo se produce el engrosamiento de estas células. Colenquima angular, fíjense que el expresamiento se da en los ángulos de esas células. Y en la cunar, en donde quedan espacios intercelulares. En cuanto al clorenquima, fíjense cómo son las paredes, que son mucho más gruesas. En este caso no podemos determinar qué tipo de fibra es o qué tipo de célula es. Por la pared sabemos que es clorenquima porque son paredes muy gruesas, generalmente más gruesas que si observamos esta. Que solamente tiene pared primaria, a diferencia de estas que tienen pared secundaria. Acá es lo que decía Sara de una brachiesclereida. Que vemos cómo se va depositando la pared y vemos pequeños canales que hacen referencia a la ocupación simple de estas escleredidas. Acá en el macerado podemos ver la pared celular, el lumen y en este caso por las características de esta célula sabemos que es una fibra aceptada. Acá podemos ver una máscara esclereida, que vemos que son mucho más cortas que las fibras. También vamos a ubicar los nombres de pared celular y el lumen. No hay nada más. Eso, mira. Para mostrar algunas imágenes, si ustedes... Van al atlas, podemos acceder desde tejidos a cada uno de los tejidos, desde el índice. Quien se que el índice los va a llevar a tejidos, ambientes, órganos o especies. Que van a llevar a tejidos, van a poder acceder a las imágenes de cada uno de los tejidos. Por ejemplo, de meristemas, por lo que les había mostrado. Vamos a poder ver las diferentes partes del meristema y cómo son esas células del meristema. O también podemos acceder desde especies, si sabemos qué especies queremos ver. Por ejemplo, yo quiero ver parenquimas reservantes en maní. Entonces, voy a tejido. Y, por ejemplo, acá voy a ir viendo las diferentes imágenes de cada uno de los tejidos. Ahora tenemos clorenquima. Y esto les va a ayudar para ir más o menos aprendiendo a manejar el atlas, que es bastante fácil y tiene muchas imágenes muy lindas, que les va a ayudar a entender mejor cada uno de los tejidos. Y, bueno, después cuando veamos cada uno de los órganos. Me había quedado pendiente si alguno puede contestar qué tipo de clorenquima había en las raíces. O podría haber, si es que puede haber. ¿Alguien lo puede contestar? ¿Se anima? Clorenquima, eso está bueno, Agus. Me hiciste acordar, no confundir colenquima con clorenquima. Bien, Pedro. Polenquima y clorenquima, esa L nos puede costar la vida. Si pongo clorenquima, pongo colenquima. Fíjense bien que son dos tejidos que no tienen nada que ver uno con el otro y a veces, como se llaman parecido, pueden traer problemas. Pero está muy bien lo que dijo Pedro, no hay clorenquima, gran cantidad de cloroplastos en las raíces porque en la raíz no tendría sentido que la planta tenga clorenquima porque no están expuestas a la luz del sol. Claro, muy bien. Entonces, la función que tiene el cloroplasto que está relacionada a la fotosíntesis no me haría falta. Entonces, salvo que sean raíces aéreas y aún así hay poco, pero si no, no hay. Está muy bien. Esa es la manera como tienen que estudiar. Puede suceder, Sara, puede suceder en el caso de las orquídeas que tengan raíces aéreas porque no están insertas en el sustrato y en ese caso realmente las raíces se ven verdes porque tienen clorenquima. Pero yo creo que es el único caso. Algunas bromeliáceas también puede haber. Pero la gran mayoría, sí, son subterráneas, o sea que no tienen clorenquima. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? En el caso del clavel del aire, ¿qué sería? Bromeliácea. Sí. En el caso del clavel del aire es bromeliácea y tiene la particularidad que es una planta que puede vivir, uno la ve colgada, por ejemplo, que la ve que está en los cables o en un alambre. Y uno dice, ¿cómo hace para sacar los nutrientes? Bueno, de las pequeñas láminas de tierra que puede haber sobre un cable, sobre un alambre o sobre una superficie, o inclusive sobre otra planta, de esa pequeña lámina de tierra es capaz de sacar los nutrientes y la poca agua, agua, nada que puede haber ahí, porque está totalmente adaptada a vivir de esa manera. sumamente gasolera, o sea, de esa lámina de sustrato saca nutrientes y saca humedad para poder vivir. Es una planta que tiene gran cantidad de esclarenquima, es dura, y justamente esa esclarenquima le da una estructura que le permite sobrevivir a un ambiente tan complicado como el que busca para vivir. ¿Se entendió, segundo? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé qué hay en el chat. No, está tranquilo el chat. Bueno. No sé si bueno o es malo, pero bueno. Podemos ir cerrando la consulta. No sé si bueno o es malo, que no haya preguntas, pero bueno. No, yo creo que estuvo todo muy claro. Me parece que ya se deben estar yendo a informática. Así que vamos cerrando la clase. Y bueno, quedamos a disposición a través del WhatsApp o del mail para cualquier pregunta que tengan. ¿Al parcial? ¿Al parcial? ¿A qué parcial, Romy? ¿Al trabajo práctico integrador? Ah, no. Está preguntando Romina de la fecha del parcial. No, no. Por ahora nos manejamos con trabajos prácticos integradores. Es como que estamos preparándonos para cuando llegue el momento del parcial. Que eso se verá más adelante. De acuerdo a cómo siga todo esto de la cuarentena y cuándo volvemos. A partir del levantamiento de la cuarentena, ahí estableceremos fechas. Pero quédense tranquilos que les vamos a dar tiempo para que ustedes estudien. Porque primero vamos a tener que hacer esos trabajos prácticos presenciales. Lo que sí, yo diría que todo lo que es, bueno, es teórico y es práctico también. Pero todo lo que es este contenido, es esto que dice Rosana de los trabajos prácticos integradores presenciales. Los vamos a hacer, pero va a ser, digamos, en dos semanas probablemente. Se me ocurre, por decirles un tiempo, toda esa integración. Entonces todo lo que es el conocimiento teórico y todo lo práctico que se va dando, ustedes ya lo tienen que manejar en ese momento. Porque no va a haber tiempo para volver a cada cosa en particular. Ahí es para integrar, para sacarse las dudas, para ver una planta en persona, digámoslo así, en vivo, es para trabajar, yo diría más profundamente cada uno de los temas. Pero los temas los tienen que ir manejando. Porque si no, no va a haber tiempo. ¿Se entiende? Sí, 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 profe. Profe, ¿yo le puedo decir algo? Sí. Profe, una acotación, ¿no? Que es lo que me parece a mí. Sí, es que los videos sean un poquito más cortitos. Hay uno que es de casi una hora, profe. Sí. Es casi una hora. Estoy tratando de hacerlos de media hora. Pero yo quiero aclararles esto. Los teóricos, lo tomo, la tomo y lo voy a tratar de hacer. De hecho, trato de hacerlo. Los teóricos son cuatro horas semanales. Son dos horas los martes y dos horas los jueves. De los cuales estamos tratando de bajar a una hora y media, y en algunos casos dos horas. O sea, que ya el 50%, digo, sumando todos los videos, a eso voy. Semanalmente estamos subiendo entre tres y cuatro videos, o sea, de media hora cada uno, tal vez un poquito más. O sea, que estamos bajando el 50%. Yo voy a seguir intentando bajar más. Pero recuerde que son cuatro horas de teórico. Son temas que si no, por ahí, no vamos despacito y contándoselos despacio. Y tratando de integrarlos, es complicado que lo puedan entender. Pero lo tomo. Lo tomo segundo y voy a seguir intentándolo. Bueno, gracias, profe. Yo les quiero recordar que todos los que no lo han hecho, que por favor contesten la encuesta, porque es su opinión y a nosotros nos sirve mucho para ir corrigiendo algunas cuestiones, algunos detalles, que a lo mejor mejoran este proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los que no han hecho todavía la intervención en el foro, también recuerden que hoy es el último día, así que si no van a perder la oportunidad de participar en este trabajo práctico, les va a quedar como un ausente, entonces traten de hacerlo, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, creo que con esto... ¿Los trabajos prácticos son para tener como una presencia, para seguir una presencia o va con nota, sería? No, cuenta como un presente a la clase, ¿sí? No ponemos nota. Por ahí uno les dice, está aprobado o todavía les falta corregir cosas, pero en realidad no es que va a contar como una nota, sino como un presente a la clase. Después recorda que al finalizar la asignatura, vamos a estar exigiendo un 80% de asistencia. Si no llegás a ese 80%, vas a quedar libre por asistencia. ¿Se entendió? Ah, bueno. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Les damos la última oportunidad para que hablen. ¿Nadie más? Pueden ir en paz, entonces. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chau. Chau. .